Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como ya se lo habíamos mencionado anteriormente, estamos transmitiendo desde la sede del Centro de Convenciones, directo para usted, televidente de Estrategias, en esta ocasión, doy la bienvenida, damos la bienvenida, Paulina, al arquitecto Germán Luisola Márquez, él es un bueno subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Baja California. Bienvenido. Gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Y aquí estoy con ustedes. Gracias. ¿Qué pregunta tienen por ahí? Bueno, ahora sí que queremos que nos comparta cómo ven ustedes como secretaría la visión de este sector inmobiliario, el sector vivienda para el siguiente semestre del año. Ok. ¿Qué vemos? Vemos con las nuevas políticas, vemos que el sector empieza a repuntar, empieza a crecer el sector. Así es. Y ya de esto, pues bueno, esto es un buen indicador para nuestro estado. Así es. También nos gustaría saber qué cambios. Sí, sí, vaya. ¿Qué considera usted? ¿Cuáles son los principales cambios que vienen para el 2014? Sí. Bueno, pues es que la economía es la que manda, ¿no? La economía es la que nos va dando una pauta. El sector vivienda sí tuvo una crisis. Un declive bastante considerable. Fue una crisis la que se sufrió, que hasta el momento sigue estando latente. Después de traer un desarrollo de vivienda fuerte, después de la crisis de hace cuatro, cinco años de vivienda, bajó considerablemente. Y a través de estos años del crecimiento, perdón, la declive que tuvimos en la vivienda, ahorita el año pasado ya se sintió diferente. Este año hemos estado en plática con Conadevi, tenemos muy buena relación y muy buena relación entre ambos, ¿no? Y va con la pauta de cuánta vivienda van a desarrollar. Como gobierno del estado, estamos pujando y apoyando al sector. ¿Se pueden manejar algunas cifras, o sea, para esa proyección que menciona, un estimado? Mira, traemos una cifra estimada para este año, como de 610 mil, 16 mil viviendas para lo que es el segundo semestre. Primer semestre, perdón. Pues es un número, ahora sí que alentador. Sí. Y bueno, sabemos que han habido muchas reformas, muchos cambios, sobre todo a nivel federal, que están impactando en Baja California. Específicamente a nosotros que estamos en plena. Claro. ¿Cómo ustedes, como secretaría, van llevando de la mano estos cambios para obtener logros? ¿Qué logros usted nos puede comentar que han habido con estos cambios? Ok. Nosotros, como gobierno, nuestro trabajo es ayudar y trabajar de la mano con ellos. ¿Por qué? Porque esto es generador de empleo también para el estado. Claro. Como estado, es participar con la Canadevi para poder impulsar, sí, y tener mejores resultados para, pues, para, para el mismo desarrollador, para el derecho adiente y la generación de empleo. Es increíble, porque a la vez, bueno, vienen un mayor número de desarrollos, pero como bien lo menciona también la economía, sí, con la generación de empleos para lograr estos desarrollos. Entonces, ¿una cosa va de la mano con la otra? Sí, una cosa va aunada a la otra. Aquí es, con los que hemos platicado, pues, viene en este proceso, y ellos lo mencionan, los desarrolladores, nos tenemos que reinventar, ¿sí?, la nueva adaptación a las políticas nacionales de vivienda, y en ese proceso están ahorita. Sí, yo creo que ese es el meollo del asunto, reinventar, reestructurar, más allá de las reformas propuestas, y de esta tremenda homologación que se hizo, que se dispuso a nivel federal del 16%, ¿verdad?, en la frontera. ¿Alguna petición o, vaya, información que le gustaría comentar para nuestros televidentes de estrategias? ¿Cómo ayudar como población, vaya, porque unas cosas son las disposiciones? O el sector empresarial, ellos, ¿cómo también pueden aportar a Baja California? Más que al sector empresarial. Insisto, como Estado estamos enfocados a atenderlos, ¿sí?, estamos en la mejor disposición como Estado para ayudar con ellos y sacar adelante los proyectos que se tengan. En este proceso, ¿sí?, que traemos ya a agosto, vamos al segundo, o estamos en segundo semestre del año, es reactivar y empujar lo más que podamos como gobierno y poder ayudar con los diferentes desarrolladores para poder llevar a cabo lo que he comentado, ¿no?, durante todo este transcurso, subir la economía y crecer la economía. Y al final eso es lo que le conviene, sin lugar a dudas, a Baja California. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, arquitecto, hermano y señor. Muy amable a ustedes, señoritas. Bueno, que sí, y no se vayan, porque regresemos con más información, transmitiendo en vivo desde el Baja Center, el foro de vivienda canadero.